Música Hace 29 años se inició un sueño en América para ayudar a los que sueñan con venir a esta tierra de libertad. Un sueño que beneficia a nuestros hermanos trabajadores, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos soñadores. A nuestra cultura latina, para unir familias, con promesas con vidas. Fue exactamente así como dijo el abogado, así porque no, se dieron las cosas. Fui tranquilidad, confianza. Gracias a Soto. El Eduardo Soto. El doctor Soto. El señor Soto. El Eduardo Soto. El Eduardo Soto. El doctor Soto. Un residente feliz. El doctor Soto. El Eduardo Soto. El Eduardo Soto. El doctor Soto. El Eduardo Soto. Más de 30 mil casos ganados, manteniendo la llama de la libertad en nuestros corazones. La Habispana queda con ustedes, el abogado Eduardo Soto. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos al programa Inmigración con el abogado que ve soluciones, no problemas, el abogado Eduardo Soto. Aquí estamos listos para poder compartir con ustedes sus preguntas y pues les vamos a responder en la medida de lo posible. Recuerden el número de teléfono es el 305-446-8686. Usted que nos está viendo a través del Facebook Live, nuestra transmisión, a través de Instagram, a través de nuestro canal de YouTube, también puede hacer su pregunta escribiéndonos o llamando al 305-446-8686. Hoy nos honra con su presencia la abogada Grace Wilberg a esta hora. ¿Qué tal la abogada? ¿Cómo se encuentra este lunes? Hola, todo bien, gracias. Qué bueno, qué bueno poderles saludar y ya hay oyentes en la línea en este momento que nos están escuchando en todo el sur de la Florida y en la vida y en el mundo a través de las diferentes páginas en nuestras redes sociales y el canal de YouTube. Ollentes en línea, buenas tardes. ¿Pero? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está en el aire? Buenas tardes. Quiero hablar con Mali. Bueno, parece que, bueno, debes de llamar nuevamente al 305-446-8686. 305-446-8686. Queremos compartir con ustedes también noticias y es que la Corte Suprema tendrá en cuenta el aporte de los Dreamers en la lucha contra el COVID-19 para decidir sobre DACA. El máximo tribunal de justicia tomará en consideración el aporto de unos 27 mil Dreamers que trabajan en el sector de la salud y que se encuentran en la primera línea en la lucha contra el coronavirus en su decisión sobre el futuro inmediato del programa. La Corte Suprema de Justicia anunció que considerará los aportes de miles de Dreamers y esa es una buena noticia, abogada. Sí, claro. Sí, claro. Los Dreamers ahora están luchando contra la pelea contra el coronavirus, sí. Por supuesto. Y se notifica también que el máximo tribunal confirmó en su lista publicada de casos que aceptó una moción presentada el 2 de abril en el caso de Martin Jonathan, que lo recordamos un Dreamer, que fue el tercer demandante contra la decisión de un juez federal de Texas que en febrero de 2015 frenó la entrada en vigor de la ampliación de DACA y había pedido presentar un escrito complementario después de la audiencia oral de noviembre del año pasado. Así que la Corte Suprema tendrá en cuenta el aporte de los Dreamers en la lucha contra el COVID-19 para decidir sobre DACA. Recuerden el número de teléfono aquí en el estudio, 305-446-8686, 305-446-8686. Y tenemos pregunta ya, abogada, de nuestro canal de YouTube. Hola, soy Ashley de Cuba. Estoy viviendo en Nicaragua. Quisiera saber si la reclamación F4 que tenemos hecha, ya pedida hace tres años, en caso de que nos llegara desde aquí en Nicaragua, ¿podemos acudir a ella? Pregunta, Ashley. Se la repito. Soy Ashley de Cuba. Estoy viviendo en Nicaragua. Quisiera saber si la reclamación F4 que tenemos hecha, ya pedida hace tres años, en caso de que nos llegara desde aquí de Nicaragua, ¿podemos acudir a ella? ¿Acudir a ella? Acudir. Acudir a la cita, ¿será? Ellos tienen una reclamación F4, abogada. Bueno, una F4 es una de las visas de petición familiares, una de las secciones de visas familiares. Cada uno de estas peticiones demora, dependiendo de qué país vives, y que es tan cercano una relación entre las peticiones familiares. So, entiendo, una F4 es de hermano a hermana, y eso es una de las peticiones, lamentablemente, que se demora lo máximo. Lo que tenemos que hacer es que tenemos hechos específicos sobre cada caso para averiguar si hay alguna otra opción para adelantar esa decisión. Correcto. Tenemos más preguntas de nuestros oyentes ya en nuestro YouTube, y tenemos esta pregunta por acá. Dice José Mora, quiero irme a Estados Unidos. ¿Cómo hago? Dice, quiero irme a Estados Unidos. ¿Cómo hago? Estoy en Panamá y soy de Venezuela. ¿Alguien me puede ayudar con eso? Claro. Hay varias opciones, especialmente para los venezolanos. Primero, dependiendo si usted tiene una residencia en Panamá o no, o si solamente es residente ciudadano de Venezuela, es posible pedir un asilo. Otra opción sería si usted tiene familiares legales en los Estados Unidos que pueden someter a una petición familiar de tu parte. Eso sería otra avenida. También hay ciertas visas de inversión que una persona puede someter, y en ese evento podrías calificar para un ajuste de estatus. Hay varias opciones, pero lo mejor que usted puede hacer es venir para la oficina, contactarnos y hablar con nosotros directamente sobre las opciones. Por supuesto, más preguntas de nuestros oyentes. Raúl pregunta, si uno pasa del año y no aplica un asilo, y entró bajo palabra, ¿cómo es que puedo presentar el asilo si tengo corte pronto? Pero como le dije, me pasé del año, ¿qué puedo hacer? Bueno, una persona que entra a los Estados Unidos sería con permiso, sin permiso, bajo palabra, confianza, de lo que sea. Esa persona debe todavía cumplir con ese requisito de que si él quiere someter un asilo, le tiene que hacer un año después de la fecha de su entrada. Pero obviamente hay varias razones por las cuales una persona no sabe sobre la ley o no sometió ese asilo en 13 años. Esas son excepciones. Si usted califica por una de las excepciones bajo la ley, el juez te puede perdonar por no someter ese asilo a tiempo. Otra opción es que siempre puedes someter esa planilla y calificar por una protección bajo otra ley, una similar a asilo, pero que no se llama asilo. Lo que se llama es withholding of removal o una protección bajo la convención de la tortura. Son dos cosas diferentes y la idea es la misma. Si usted tiene temor de regresar a su país y puedes enseñar pruebas sobre eso, puedes calificar por la protección. Por supuesto, quiero identificar el programa es Inmigración con el abogado Eduardo Soto, programa que se transmite el lunes y martes a través de Alma Visión Radio desde West Palm Beach hasta los Cayos de la Florida y también a través de nuestro canal de YouTube, las redes sociales Facebook Live y también con Instagram. Tenemos preguntas aquí de nuestros oyentes. Katia, soy ciudadana americana. A mi novio se le venció el permiso de trabajo y aún está en apelación. En caso que me pueda casar con él, ¿qué podría hacer? Bueno, una persona que es una ciudadana, si se casa con una persona sin... Le repito, 3-0-5-4-4-4-6-8-6-8-6. Tenemos a Castillo, dice... Bueno, aquí tenemos esta pregunta. Gracias por estar... Los estoy viendo desde Centroamérica, todos. Dios los bendiga. Tengo una pregunta por acá. Decimos, ¿qué me puede aconsejar sobre... El juez no me pidió una constancia de que estuve antes el 16 de julio? Pero no entendemos aquí esta pregunta, Roberto. Tenemos a Alexandra, dice... Buenas tardes, mi esposo y yo somos venezolanos, tenemos visa. Tenemos una niña de 3 años y no tiene visa aquí en Venezuela. No se la están aprobando a los menores de edad. ¿Cómo hacemos para que le puedan dar la visa a la niña? Realmente es una pregunta para la embajada en Venezuela. Como usted me imagino que ya sabe, la cosa está muy difícil en Venezuela. Y recibir una visa no es una cosa fácil. De lo que yo he visto en nuestra práctica, personas sí califican por una visa si tienen familiares en los Estados Unidos que tienen alguna enfermedad, tienen alguna razón para visitar aquí, pero todavía tienen propiedad y tienen lazos a la comunidad venezolana. Por supuesto, más preguntas aquí en el 305. Francisco, ¿desde dónde nos llama Francisco? ¿Desde dónde nos está llamando? Me está llamando de Stuart, Florida. Stuart, Florida. Adelante. Yo en el 2016, yo y mi esposa nos aplicamos para la visa U y queremos saber si... Bueno, mi abogado, el abogado dijo que todavía no hay nada. Ya va a ser cuatro años para el 8 de mayo. Sí, eso es muy común. Lamentablemente la visa U es una... ¿En qué año están revisando ahora en la visa U? Lamentablemente eso es muy común. La visa U es una de las visas que se tardan más. Pero las buenas noticias es que una visa U es la que le da beneficios a los familiares del víctimo del crimen. No te puedo decir en este momento en cuál posición está el servicio en revisando cuál año de las aplicantes. No tengo mi computadora conmigo. Pero lo que puedes hacer es llamar a nuestra oficina y nosotros te podemos dar una consulta personal. ¿Escuches? ¿No escuché lo que me he visto? No, no lo oigo. Dice, no escuché lo que me dijo. ¿Está en la línea? Sí, no escuché lo que me dijo. Una persona que está aplicando por una visa U, lamentablemente es una de las visas que se tardan más. Pero la buena noticia es que alguien que es un beneficiario de una visa U también tiene el derecho de pedir sus familiares más directos. No te puedo decir en qué posición estamos, en qué posición están las oficinas de inmigración, sobre cuáles peticiones están revisando. Pero si usted quiere una consulta personal, nosotros te podemos ayudar por ese lado. ¿Este es el número de teléfono donde estoy llamando? ¿Puede llamar? Sí, efectivamente, Francisco, el número es 305-446-8686. Muchísimas gracias por comunicarse a este número, 305-446-8686. Mismo número para hacer su cita con el abogado que ve soluciones, no problemas, el abogado Eduardo Soto. Más preguntas en nuestros canales de YouTube, en Facebook y también en Instagram. Tenemos preguntas, abogada. ¿Existe alguna posibilidad de que un cubano que perdió su caso de asilo en Luciana, en un centro de detención? Vamos a cambiar de micrófono por acá, abogada. Hemos tenido muchas dificultades en este momento. Ahora sí, ahora, hola, sí. Dice, vamos a repetir la pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que algún cubano que perdió su caso de asilo en Luciana, en un centro de detención y lleva ahora un año y pico con carta de deportación, puede arreglar esta situación? Sí, claro. Cada caso es diferente. Cada persona tiene diferentes hechos. Y una persona, dependiendo de sus hechos personales, puede apelar la decisión, puede indicar que hay cambios en sus circunstancias, puede ver si hay alguna otra opción para arreglar sus papeleos. Entonces, te urjo que usted debe venir a nuestra oficina para una consulta, que podemos aconsejar cuál sería su próximo paso. Tenemos más preguntas. Dice Mabel, abandoné mi asilo por una emergencia. Regresé a mi país. No dice de qué país. Y dice, y quiero volver nuevamente. ¿Me salió deportación en ausencia? Dependiendo en qué posición estuvo su asilo, es posible que tienes una orden de deportación. Por ejemplo, si usted estaba peleando un asilo en frente de un juez y salió del país antes que ese juez decidiera su asilo, ahora sí es posible que tendrías una orden de deportación. Este es el programa Inmigración con el abogado que ve soluciones, no problemas, el abogado Eduardo Soto. Y el número de teléfono es el 305-446-8686. Buenas tardes. Dice, soy casado con una ciudadana americana. Me voy de Cuba para Uruguay. Y dice, me hace la reclamación, pero decidió, pero decidido, he decidido irme a los Estados Unidos y me tocó el proceso del MPP y fui deportado a Cuba. Pero me decidí, me decidí a salir de nuevo y estoy en México. ¿Qué puedo hacer mi esposa para poder, qué puede hacer mi esposa para poder reingresar a los Estados Unidos? ¿La esposa está en los Estados Unidos o está en Cuba? Está en Estados Unidos. ¿Y ella quiere reingresar a los Estados Unidos? Él, parece que lo había reclamado y se decidió irse a Uruguay, parece. Tendrías que esperar que esa reclamación esté otorgada para que después podamos pelear su caso. Presentarse a los oficiales de la frontera sería una ofensa federal. El número de teléfono nuevamente, 305-446-8686. 305-446-8686. Tenemos preguntas de nuestros oyentes. Buenas tardes, está en el aire. ¿Cuál es su nombre y desde dónde lo llama? Buenas tardes, mi nombre es María, los saludo de Nueva York. Y quiero hacerle la consulta a la abogada a qué probabilidades hay que pueda yo obtener un permiso de viaje. Ya estoy en el ajuste de estatus I-485. Mi visa ha sido concedida a una visa humanitaria por la visa T de trata de personas. Quiero saber si yo califico para pedir un permiso de viaje, que me puedan dar un parol, salir y retornar sin ningún inconveniente. Teniendo en cuenta que antes de la visa T yo tuve presencia ilegal. La duda que tengo es, no sé si la visa T me perdonó la presencia ilegal y soy candidata a un permiso de viaje. Esta es la pregunta. El hecho de que una visa P estuvo otorgada no significa que su presencia ilegal fue perdonado. Eso es lo primero. Pero la buena noticia es que aunque usted tenga esa presencia ilegal, una persona que tiene un ajuste de estatus pendiente tiene el derecho para aplicar por una salida, una visa, perdón, un permiso para salir de los Estados Unidos. Eso se llama un advanced parole. Para ganar un advanced parole tienes que indicar las razones por las cuales usted quiere visitar a su país mientras su ajuste de estatus esté pendiente. Normalmente nosotros cuando hacemos esa aplicación indicamos que una persona quiere visitar a su país porque quiere hacer un viaje para visitar a un familiar que puede estar enfermo o para pasar tiempo con familiares que son viejitos. Hay varias razones, pero sí, tienes esa opción. Correcto, abogada. Pero teniendo en cuenta lo que usted me dice que no me perdona la presencia ilegal y al retornar ellos pudieran ver en el estado, digamos, de mi caso, ah, esta tuvo presencia ilegal y no me dejan pasar, esa es la jugada que hay. No, porque si ya te otorgaron ese permiso para salir y entrar, ellos no van a tomar esa presencia ilegal en cuenta. Bueno, muchas gracias, abogada. Muchas gracias por llamar al 305-446-8686, 305-446-8686. Tenemos más preguntas de nuestros oyentes en Facebook, que son muchas las preguntas, abogada, en este momento. Pero queremos despedirnos de nuestros oyentes en Alma Visión. Escúchenos mañana a partir de las 3.30 de la tarde. Nos quedaremos solamente con nuestros oyentes en Facebook en este momento. Y dice el señor Pérez, buenas tardes, soy casado con una ciudadana de los Estados Unidos. Ah, no, esta ya la leímos. Darwin Mauricio, hola, soy de Bolivia. Mi marido está en Estados Unidos, en Virginia, y yo estoy aquí en Santa Cruz, en Bolivia. Ya hicimos los seis meses o los seis pasos de la I-130 y la D-260 y nos han dicho que falta un apoyo y pusimos a mi suegro, que es ciudadano americano, hace cinco años y mi esposo es residente. ¿Cuánto tiempo más tarda el trámite con esto del affidavit? Normalmente este proceso, lo que se llama el proceso consular, solo demora seis a nueve meses. Pero ahora que tenemos el tema del coronavirus, hay otras oficinas como la nuestra que a veces está operando bajo personales limitados. Entonces, no te puedo decir con seguridad cuánto se va a demorar la embajada en procesar eso, pero de lo que yo veo normalmente son seis a nueve meses. Recuerden el número de teléfono, 305-446-8686, 305-446-8686. Estamos en esta oportunidad con la abogada Grace Wilber. Es parte del staff de abogados del abogado que ve soluciones, no problemas. El abogado Eduardo Soto. Más preguntas en YouTube. Aquí tenemos a Horta Hernández, residente permanente desde el 2018. Tuvo una felonía de posesión, no dice de qué, en el 2015. Pero su caso lo bajaron hasta hacerlo dismiss. E hicieron, bueno, no se le entiende por acá. En octubre toca renovar la residencia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dependiendo en cuál fue la droga de posesión y en qué se quedó la cantidad, tendríamos que revisar los documentos criminales para averiguar si usted califica por un perdón. Sí, eso es una cosa que cuando usted hace la renovación de la residencia, ellos te pueden pedir un perdón o te pueden poner un proceso de deportación por el hecho de que cometiste este crimen. Pero realmente tendríamos que ver qué tan grave es el crimen para averiguar si ellos están en la posición de tomar acción contra usted y si eso es el caso, si hay alguna defensa que usted tenga. Recuerden el número de teléfono 305-446-8686 para hacer su cita y también para hacer su pregunta aquí al aire. Tengo una más. Reina dice, un salvadoreño con TPS, si le sale la certificación laboral, pero estuvo más de 180 días ilegal en el país. ¿No tiene un familiar inmediato para pedir el perdón al salir del país, de Estados Unidos? ¿Puede volver? Eso es un tema que estamos peleando en nuestra oficina en este momento. Pero es una cosa tan sensitiva y tan importante para de verdad saber todos los hechos que te urlo que vengas a la oficina para una consulta personal. Tenemos más preguntas, Alejandro. Hola, abogada. Fui a mi entrevista de ajuste de estatus ya dos meses. ¿Cuánto dura una respuesta? No estoy atento a una respuesta. ¿Cuánto es lo que puede durar para llegar a la residencia? Depende de la oficina que usted visitó. Depende en su caso, si usted tiene cargos criminales, si tienes un expediente grande o pequeño. Yo he visto que el ajuste de estatus se puede otorgar en el mismo momento que haces la entrevista. Pero también he visto que un ajuste de estatus después de la entrevista demora tres años para recibir una decisión. De lo que yo entiendo, dos meses es normal. Si se tarda más de tres o cuatro meses, debes llamar a un abogado a nuestra oficina para averiguar si hay alguna opción para adelantar la decisión. Tenemos más preguntas de Leonardo. ¿Qué posibilidades tengo de realizar un asilo cuando ya salió mi permiso de seis meses en febrero 22? ¿Salió el permiso? Sí. ¿Qué posibilidades tengo de realizar un asilo cuando ya salí de mi permiso de seis meses en febrero 22? Una persona que quiere someter un asilo lo tiene que hacer desde un año de que entras. Entonces, si usted ya está fuera de esos seis meses de permiso para estar en los Estados Unidos, todavía puede ser que estás en ese primer año desde la última entrada. Y en eso puede someter un asilo. Tenemos bastantes preguntas en nuestro canal de YouTube. Jessy, gracias por comunicarse. Dice, después de ganar el asilo, ¿a partir de qué tiempo puedo empezar el proceso de reclamación de mi esposa y también de mis hijos? Después de ganar un asilo, tienes que esperar un año hasta que puedes aplicar por la residencia. Ya que tengas tu residencia, puedes pedir sus familiares. Tenemos más preguntas. Roberto dice, yo salí de prisión de ICE el 20 de febrero del 2020 con parol y fianza. Yo estuve bajo el protocolo del MPP. Mi primera solicitud y entrada al país fue el 3 de noviembre del 2019. ¿A partir de cuándo empieza a correr mi año y un día para la ley de ajuste cubano? Desde la primera entrada. Desde sería entonces 3 de noviembre del 2019. Perfecto. El número de teléfono en el estudio, 305-446-8686. Gracias por comunicarse con nosotros. Ernesto dice, hola, buenas tardes. Mi pregunta es, mi esposa salió con un parol humanitario, pero a ella no le han hecho corte, ni a ella tiene que poner el paquete de asilo. A lo mejor es que pregunta si ella puede hacer su asilo. Un asilo se puede hacer entre un año de la última fecha de la entrada, y se tiene que someter a la oficina de inmigración o al juez si usted tiene una cita en frente de un juez. Si no has tenido una cita en frente de un juez y quieres cumplir con ese año, te sugiero que sometas ese asilo en frente de las oficinas de inmigración. Tenemos otra pregunta de Angie. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿si puede alguien que le han negado la apelación de asilo político optar a otras opciones? Claro, cada caso es diferente. Puedes apelar la decisión o si tienes familiares con estatus legal, puede ser que alguien te pueda hacer esa petición. Si tienes una entrada legal y tienes un patrocinador que quisiera hacer una certificación laboral, eso también sería una opción. Bueno, recuerden el número de teléfono en el estudio, 305-446-8686, y el número de teléfono para hacer su cita es el 305-446-8686. Les repito, 305-446-8686. Nos tenemos que despedir, abogada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día. Claro, a la orden. Bueno, ella es la abogada Grace Wilberg, del staff de abogados del abogado Eduardo Soto. A nombre de Dimitri, que estuvo en la parte de producción, su servidor, Gustavo Orellana. Junto les decimos bendiciones y hasta la próxima. Gracias por ver el video.